El IBEX 35 ha cerrado plano este miércoles tras dejarse un 0,07% hasta los 8.854 puntos. El selectivo español viene de caer este martes y cubrir el hueco de los 8.821 puntos, muy cerca de su soporte de los 8.740 puntos. Dentro del índice han destacado las alzas de Solaria, Sabadell y Acciona, entre otros. La nota negativa la han puesto las caídas de IAG, ACS y Siemens Gamesa. Dentro del Frente Empresarial, el fiscal ha pedido imputar a CaixaBank, Iberdrola y Repsol por el caso Villarejo. En materia macro, las miradas están puestas en las actas de la FED que se darán a conocer este miércoles. En Wall Street, sus principales índices suben con la intención de retomar su rally y en Asia, las bolsas han vuelto a cerrar con signo mixto ante el accidentado debut de Xpeng en Hong Kong.